Vamos a tocar temas que compuse yo, salvo un tema que compuso Sergio Bresosky y un tema tradicional, o Susana. Tocados por el cuarteto mío, que es con B.R., Fede García del Cerro y Dio Giovanetti, que es piano, bajo eléctrico, batería y percusión, y 35 músicos, que son los integrantes de la banda sinfónica de Bahía Blanca. Está dirigido por Eleonora Pino Malpica. Y instrumentos de vientos y de percusión, son arreglos que hice para esta ocasión especial. Y esto de la participación de la banda sinfónica le da también un toque distintivo a la presentación y sobre todo por lo que significa el proyecto en sí. Sí, el proyecto está, si bien son temas que yo compuse antes, está pensado para esta formación en particular. Y la primera vez que fuimos a ensayar con la banda, B.R.E. me dice, no quiero tocar más en cuarteto, quiero tocar siempre con la banda, porque es otra cosa, son muchos músicos empujando, viste así, las trompetas, los clarinetes, todos los instrumentos, y está buenísimo, estábamos re contentos. Post pandemia mío fue importante porque me volví a vivir en Bahía Blanca después de 40 años. El tema de la pandemia me hizo pensar muchas cosas y bueno, acá estoy en Bahía Blanca ya hace un año y muy contento, la verdad que estoy tocando mucho, estoy haciendo un montón de cosas, la verdad que muy contento. El sábado 25 de marzo en el Teatro Municipal a las 21 horas se puede sacar en la boletería del teatro o por entrada 1.